Bueno, nosotros estamos aquí con la adjunta de UDOCBA, Claudia Cimarelli, que nos va a contar a raíz de todo esto, de la explosión, de las condiciones que se viene en Moreno, cómo van a seguir las clases, los chicos, cómo van a vivir esta semana. Tuvimos reuniones los gremios con los equipos directivos, el viernes y el sábado. Se llegó a la conclusión de que no vamos a iniciar las clases en el distrito de Moreno porque no están dadas las condiciones en muchas de las escuelas. Nosotros en el mes de mayo, UDOCBA junto al Frente de Unidad Docente presentó el carpetazo, no solo en el municipio, sino en la Dirección General de Escuela. En ese carpetazo figuraba todo esto, todas las irregularidades de las escuelas del distrito de Moreno. No solo el problema de electricidad, problema de gas, problema de techos que se caen y hasta el momento nadie escuchó esto. ¿De todo ese carpetazo no recibieron respuesta? No recibimos respuesta de ninguna parte, sobre todo de la gobernadora, del director general de Escuela. Hasta ahora no tenemos respuesta. Es más, acá en Moreno se produjeron dos muertes y hasta ahora no salió la gobernadora, no salió nadie a hablar de todo esto. Es gravísimo lo que está pasando. Y no recibieron respuesta de ninguna autoridad, nadie. No recibimos respuesta de ninguna autoridad. Mañana la idea es ir a las escuelas, cada uno de los directivos, va a hablar con su comunidad educativa. No va a haber clases, no se van a abrir las escuelas. Todas las comunidades educativas se van a trasladar a la plaza Casa Martín de Moreno, donde vamos a estar todos presentes, los gremios también. Y de ahí la idea es no solo venir al Consejo Escolar, sino a la Fiscalía. No tenemos jefe... la idea era ir a la Jefatura Distrital. No tenemos jefe distrital en el momento. Y bueno, porque la jefe distrital que estaba acá asumió ahora el morón y todavía no se cubrió el cargo. Y lo que queremos es que baje el jefe regional también, que hasta el momento no ha bajado. Que alguien se haga cargo de toda esta situación. Mañana vamos a venir acá, hoy estamos acá, estamos desde ayer custodiando los documentos. No sabemos si esto es verdad. Hay cámaras que están avalando que se robaron la documentación del Consejo Escolar. Queremos que, bueno, en memoria de los compañeros fallecidos, tanto de Rubén como de Sandra, estamos moviéndonos y haciendo todo esto para que alguien nos escuche. Queremos que la gobernadora que hasta el momento no salió a decir nada, salga a decir algo. O al director general de escuelas, por favor. Y hasta que no salgan a decir algo, hasta que no se acomode esta situación, los chicos no van a volver a clases. O sea, ¿esto es por tiempo indeterminado? Nosotros lo que queremos es que bajen, así como bajaron en los días de paro, auditorías que bajen mañana a controlar cómo se están, en qué estado están las escuelas del distrito. Y lo van a poder ver. Si se puede entrar o no a dar clases en esas condiciones, ¿sí? Que tengamos garantizado que no pase más una muerte, que no pase más nada, como pasó en estos días. ¿En todas las escuelas, así como en la 49, en todas las escuelas de acá de Moreno, están en esa situación? La mayoría de las escuelas, sí. La mayoría de las escuelas, nosotros hicimos el carpetazo. Y no tienen, es decir, hay problemas de electricidad, problemas de techo, problemas de derrumbe, problemas de paredes electrificadas. Casos graves. Es decir, esto fue tremendo lo que pasó con la 49, pero la mayoría, el 70% de las escuelas de Moreno están en este estado. Así que hasta que no bajen una auditoría de la Dirección General de la Escuela y que bajen, y del Ministerio de Trabajo y de Infraestructura, a controlar cómo se están las escuelas de Moreno, no vamos a hacer que nuestros chicos, que nuestros docentes, ingresen a esa escuela en las condiciones que están. Bueno, muchas gracias. Así se vive la situación acá. Seguimos a la espera, a ver qué pasa aquí afuera.